El Centro Cultural Loncomilla realizó una charla sobre la astronomía y la astrofotografía dedicada por dos especialistas de la materia que compartieron junto a un amplio marco de público sus experiencias y conocimientos sobre las maravillas de esta bóveda constante movimiento. La recomendación es interesarse, atreverse a sacar fotos con el teléfono, con una cámara cualquiera y eso, no es que las fotos sean falsas, los colores son falsos, porque uno le da el color de acuerdo al gas que uno quiere destacar si uno quiere destacar oxígeno, si uno quiere destacar hidrógeno, si uno quiere destacar sulfuro Bueno, los niños siempre son los más interesados acá, participan mucho, tienen mucho conocimiento, conocimiento fresco El adulto participa, pero a veces más recatado, como que le cuesta participar la experiencia fue valorada por los asistentes de todas las edades que además tuvieron la oportunidad de utilizar los telescopios de última generación con los que fueron posibles dejarse sorprender con el universo infinito Me pareció súper bueno, me tingó mucho que eso me hubiera gustado porque hablaron sobre lo que muchos sé la supernova, los agujeros negros, el planeta y siempre me ha gustado ver sobre un telescopio pero yo estoy pensando en comprarme uno, pero no, como que no tenemos la plata suficiente pero yo lo veo así a simple vista, como la luna allá, nunca brillado, solo es que el sol no tiene lugar a la luna para que brille Yo no sé cómo me empezó a gustar, pero había algo sobre los agujeros negros y me encantó eso, y empecé a estudiar, 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 hasta que me gustó y quise estudiar ahora los planetas, los agujeros blancos y los agujeros de gusanos se forman cuando un agujero negro, un agujero blanco va colisionando un agujero blanco es lo contrario de un agujero negro, expulsa la materia cuando un agujero negro ya absorbió suficiente materia, ya se convierte en un agujero blanco y expulsa toda esa materia, la expulsa El tema que más me gusta de la astronomía son el sistema solar, investigación Marte y los agujeros negros y los agujeros blancos Los cuatro temas que más me gustan Lo que más me gusta es que sí, me gusta esto y también los telescopios me encanta ver esto, ver el cielo estrellado, aunque ahora no está estrellado porque hay mucha luz La astronomía une generaciones y despierta la curiosidad de hombres desde inicio de la historia por ello el valor intrínseco de su estudio Muy buena actividad, ya llevamos varias sesiones haciéndola siempre con público nuevo y bastante buena participación de la gente Eso llama la atención, la familia completa se reúne en torno a este tema Sí, y los niños también son los que más participan, son los que más opinan, los que más preguntan así que es muy gratificante que pase eso Sí, totalmente, ya los equipos también, como dice ahora esa tecnología los equipos cada vez son más fáciles de manejar Ya, diez años atrás tomamos una fotografía en la astronomía, era estar mucho tiempo, mucho rato y ahora como vemos roto antes, una fotografía puede salir en segundo Primero mirar el cielo, hay un programa que se llama Stellarium que generalmente está en los computadores que regalan los colegios y también si quieren, algún instrumento para observar, unos binoculares no partir inmediatamente con un telescopio Eso nos va a permitir primero conocer la boya celeste y manejarse con las constelaciones, las principales estrellas y van a poder ver el cúmulo de estrellas, luna nebulosa, planetas, la luna, etc. La astrofotografía va dejando testimonio de lo que muchas veces pasamos por alto al no darnos el tiempo necesario para apreciar todo lo que nos rodea Esto se trata de una charla en donde dos profesores del liceo por el Món que son aficionados a la observación astronómica nos cuentan cómo son las estrellas, cuáles son los actos que podemos ver hoy en día hay un aficionado a las nebulosas, hay otro aficionado a los planetas y desde ahí nos comparten su experiencia del avistamiento de objetos seres Al principio comienza tímida, como que si fuera una charla pero de a poco toman confianza y tenemos un niño, no sé, de unos 10 años que es muy participativo, le ha puesto el nombre a una nebulosa también tenemos personas de todas las edades, 30, 40, por qué no 50 años que hacen preguntas de qué es una conjunción planetaria hasta cómo se explica un poco el origen del universo así que esto que comienza a ser una pregunta de qué es lo que nos rodea y qué es lo que miramos, termina siendo una conversación El Centro Cultural Valle de los Comillas es, como te dijera, es un promotor es un catalizador de ideas culturales, quizás de amplio espectro hoy en día estamos con observación astronómica pero estamos buscando con otros directivos también propuestas de arte, talleres hoy en día nos estamos consolidando con un lugar para trabajar El Centro Cultural Longcomilla seguirá desarrollando actividades abiertas a la comunidad estimulando el conocimiento en distintas áreas entre grandes y chicos los cambios Alcantere de los Comillas El Centro Cultural Valle de los Comandos El Centro Cultural Valle de los Comandos El Centro Cultural Valle de los Comandos